Buenas tardes a todos, señor presidente, con la venia, señorías, excelentísimo señor alcalde de Lorca, señores miembros de la corporación y público en general. En primer lugar, manifestar mi satisfacción por esta propuesta del Partido Socialista, apoyada por el Grupo Popular y por todos los grupos, para que se dé cuenta en esta Asamblea el máximo órgano depositario de la soberanía popular sobre las actuaciones llevadas a cabo en Lorca. Podemos hablar de plan Lorca, de plan Plus, de plan Menos, como lo han denominado ustedes esta mañana, pero yo le llamaría de otro modo, yo llamaría que vamos a hablar con claridad y transparencia, de conformidad a los principios constitucionales, del plan Trabajo, el plan Trabajo de Lorca, en Lorca, por los lorquinos y para la recuperación de Lorca. Por tanto, me da igual que hablemos de plan Lorca o plan Plus, sino que vamos a hablar de Lorca y de las inversiones realizadas en Lorca, con trabajo, con responsabilidad, con coordinación entre el Gobierno de España y el Gobierno regional, con una máxima coordinación y cordialidad con la corporación municipal, con su alcalde, con los lorquinos en general y con todos los que se están dejando la piel por la reconstrucción de una ciudad devastada por estos terremotos que yo pude presenciar en directo, ya que yo entraba a Lorca con el segundo de los sismos el día 11 de mayo del año 2012. Y que les digo que me impresionaron, me impresionaron no solo por los daños, por las muertes, por el importante número de heridos, sino también por el estado en el que quedó la ciudad que yo conocía, puesto que nací en Lorca y tuve la posibilidad de actuar, de ayudar y de coordinar la emergencia precisamente en mi municipio, en el municipio que me vio nacer. Ciudad devastada, muchísimo trabajo, perfecta organización y coordinación, hasta el punto que teníamos constituidos cinco campamentos de refugiados antes de las doce de la noche del día 11, es decir, los primeros minutos del día 11. Teníamos activados todos los convenios y tuvimos más de 7.200 efectivos. Perfecta coordinación entre el Gobierno, la delegación del Gobierno en aquel momento socialista, entre el ayuntamiento, equipo municipal y, cómo no, la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias que yo dirigía. Estuvo con nosotros incluso la ministra Garmendia, a la que yo pude acompañar en una visita a Lorca a las cinco de la mañana del día 12 de mayo. Quedó realmente impresionada y ni qué decir tiene la ayuda que me prestaron distintos ministros del Gobierno socialista para los reconocimientos que obtuvimos en los equipos de emergencias y bomberos. Por tanto, también mi agradecimiento en ese momento al Gobierno de España. Pero, al margen de estas consideraciones, hemos venido aquí a hablar del plan Lorca, del plan trabajo en Lorca, que se cuantifica económicamente. El Estado ha invertido en Lorca, el Estado central ha invertido en Lorca 740 millones de euros. Y es que, además, la comunidad autónoma, el Gobierno regional, sin perjuicio de lo que ha invertido el ayuntamiento, de lo mucho que lleva invirtiendo el ayuntamiento, ha invertido, tiene una previsión de 238 millones de euros, concretamente 238.825.853, que pueden llegar a más de 300 millones. Por áreas de actuación, se ha actuado en renovación de barrios, con más de 73 millones, viviendas, 50 millones, carreteras, 16 millones, cultura, 24, educación, 22, sanidad, 7, atención a las emergencias, 3 millones y medio, centros agrarios, más de 3 millones y ayudas a locales comerciales, 556.000 euros. Pero es que, de este montante total de 238, hemos invertido ya, hemos ejecutado, estamos ejecutando un importe total de 130.544.393 euros. Es decir, el 54,66% de la cantidad total de esas actuaciones, que se cifra en 238 millones. Por materia, puesto que ya se han iniciado actuaciones y están en ejecución, en materia de vivienda, 49 millones, en materia de renovación de barrios, 30 millones, educación, 18, carretera, 16, cultura, 11, sanidad y política social, casi 3 millones, atención a emergencias, 1.300.000 euros, ayudas a locales comerciales, 549.000 euros y centros agrarios, casi 30.000 euros. Quedan por ejecutar, es decir, pendientes, un 45,34% de ese total de 238 millones, que asciende a 108.281.460 euros. Podría especificar por materia, a vivienda, nos quedaría por ejecutar un millón 133.000, en renovación de barrios 43 millones, carreteras 37, cultura 12, sanidad 4, educación 3, centros agrarios 3, atención a emergencias 1 y ayudas a locales comerciales 6.972. Pero no solo voy a especificar las inversiones de la comunidad autónoma, sino también voy a hacer referencia a las del Estado. Se hablaba de ese plan plus de 1.600 millones. Si sumamos lo que hemos invertido nosotros, lo que ha invertido el ayuntamiento y lo que ha invertido el Estado, estaríamos por encima de los 1.200 millones de euros. Por tanto, no es que se esté haciendo mal, se está haciendo bien y yo diría que muy bien. Y lo que les pediría es que valoraran lo que se ha hecho, se está haciendo y se va a hacer en Lorca, y no confundir a la ciudadanía con una oposición terca que omite las inversiones que se han realizado en una ciudad que es patrimonio del Gobierno del Partido Popular, del Partido Socialista y también de Izquierda Unida. Decía que la Administración del Estado ha invertido en 740 millones. De ellos, 660 ya han sido invertidos, según datos de julio del Gobierno central. Voy a concretar a qué actuaciones se han dedicado esos 740 millones. Pues bien, 466 millones de euros se han aplicado a indemnizaciones satisfechas por el Consorcio de Compensación de Seguros a los Danificados. Además, en los Presupuestos Generales del Estado de 2014 se incluyó una partida para Lorca de 60 millones, a los que hay que añadir otros 23 millones que provisionó, además de los anteriores, el Consorcio de Compensación de Seguros. El Ministerio de Fomento Interior aportó 27,5 millones y el Ministerio Interior y Defensa, con relación a actuaciones en materia de daños materiales, protección civil y construcción de la nueva Casa Cuartel de la Guardia Civil, 29,5 millones. 25 millones aportaron otros cuatro ministerios para reparación de infraestructura y patrimonio histórico. 30,5 millones de euros el Gobierno central para los planes de dinamización de comercio, industria y turismo. 41 millones de euros para beneficios y bonificaciones fiscales. 4,6 para indemnizaciones y prestaciones por desempleo y ampliaciones del pago de cuotas a la Seguridad Social. 21,4 millones de los préstamos ICO a la comunidad autónoma. Y 20 millones de euros para la aplicación del Fondo de Solidaridad. En definitiva, cantidades que suman más de mil millones de euros. Me dirán ustedes si se ha invertido o no en la recuperación de Lorca y si hay un empeño del Gobierno central y del Gobierno autonómico en que Lorca quede totalmente recuperada tras esos seis. Pero voy a hacer una referencia antes de contestar a todas las preguntas que me han formulado, que también las voy a contestar. Tengo una hora y me voy a estructurar en dos partes. Una primera parte de tipo económico, con relación a todas las actuaciones. Y les recuerdo que, en el último estudio publicado por parte del Ministerio, la Consejería de Fomento de Murcia es de las más transparentes de España, la más transparente del Gobierno regional. De todas formas, ustedes me tienen incondicionalmente a su disposición, no solo en esta comparecencia, sino que tienen las puertas de mi despacho abiertas para cualquier cuestión que quieran plantearme o plantearnos a mí como consejero o al Gobierno de la comunidad autónoma de la región de Murcia. En cuanto a la vivienda, en cuanto a la estimación de daños en vivienda privada, el importe total de las indemnizaciones, satisfechas por el consorcio, ascendía, he dicho, a 466 millones. Pero el montante total es de 493.409.050 euros. A reconstrucción de vivienda, 161 millones. A reparación de vivienda, 104. A reparación de construcción de elementos comunes en edificios, 121. A enseres y contenidos en viviendas, 86. Y alquiler de viviendas, 18. De los que se han satisfecho ya a este momento, 13. En cuanto a las ayudas públicas materializadas por la comunidad autónoma en el porcentual que a nosotros nos corresponde, y ahora solo me refiero a ayudas públicas, han sido a reconstrucción de vivienda, 26.322.839. En materia de reparación, 37.373.398. En materia de reparación de elementos comunes, 8.954.261 euros. En materia de enseres y contenidos de viviendas, 400.000. Y en materia de alquiler, la cantidad que refería antes de 13 millones, sobre un total de 18 millones. He de decirles a ustedes también, aunque ya lo he explicado perfectamente en mi discurso leído, los terremotos causaron la demolición de 1.599 viviendas. Los expedientes de ayudas se estiman a través de medidas de valor de reconstrucción de viviendas. Tratándose de viviendas en bloque, el porcentual asciende o la cuantificación asciende a 90.875 y, en el caso de viviendas unifamiliares, a 165.919. Estimando que un 88% de las viviendas fueran en bloque, la valoración total para los daños en la reconstrucción de viviendas ascendió a más de 159 millones de euros. Los costes de demolición de las viviendas declaradas en ruina no inminente contaron con un presupuesto de más de dos millones. Esto hace un total de la reconstrucción, al que yo aludía antes, de 161 millones. En cuanto a la estimación por daños en reparación de viviendas, se han presentado un total de 11.249 expedientes de ayudas por reparación, siendo el montante total, teniendo en cuenta la media de valor por reparación de las viviendas, la media 9.263, lo que hace una reparación total de 104.206.124 euros. En cuanto a la estimación de daños por reparación de elementos comunes en edificios, se han presentado 1.160 expedientes, teniendo una cuantificación total de la reparación de elementos comunes en edificios de más de 121 millones de euros. En cuanto a la estimación de daños en enseres y contenidos en viviendas, han sido planteadas un total de 11.249 solicitudes, siendo el total de daños en enseres y su contenido, como decía antes, 86.598.000 euros. En cuanto a la estimación de daños por alquiler, las ayudas solicitadas alcanzan un total de 1.564 solicitudes, que son de 12 o de 24 meses, según se trate de reparaciones o de reconstrucción de viviendas. La cuantía estimada por alquiler asciende a 12.663.774. Hemos tenido un total de 530 prórrogas, estimándose que se solicite el 50% de los casos. La cuantía estimada por prórroga, teniendo en cuenta los datos de ayuda media de las ya concedidas, sería un total de 6.300.000 euros, lo que hace un total de daños en alquileres por importe total, como decía antes, de 18.963.774. En cuanto a la estimación de las ayudas públicas destinadas a daños, a los que me he referido con anterioridad, estamos en un total de 26.321.839. En materia de reparación, con esas 11.424 solicitudes, el importe total de ayudas públicas en reconstrucción ascendería a 37.373.398. Y, en cuanto a la reparación de elementos comunes, teniendo en cuenta que se presentaron 1.125 solicitudes, de las que se han resuelto el 99,20%, el importe total de ayuda pública en reparación de elementos comunes ascendería a 8.954.261 euros. En cuanto a la reposición de enseres, se tramitaron un total de 589 solicitudes y la ayuda total pública en reposición de enseres, asciende, como decía, también a 400.000. Hemos de hacer alguna referencia también a la aplicación del plan de vivienda 2009-2011. En el momento de los terremotos estaba vigente, como saben ustedes, el plan estatal de vivienda y rehabilitación 2009-2012, pero se firmó un acuerdo de reajuste de objetivos con la finalidad de que los objetivos que no se ejecutaran en las distintas líneas de actuación del plan pudieran destinarse también a la rehabilitación y reconstrucción del ORCA. Las previsiones de ayuda a conceder se hicieron en dos líneas, rehabilitación de edificios y de viviendas y declaración de áreas de rehabilitación integral. Por último, hemos de decir que la Comisión Mixta, hasta esta fecha, ha celebrado 35 sesiones de trabajo. Se han sustanciado 16.105 expedientes y se han resuelto hasta la fecha 15.934. Esto quiere decir que se ha resuelto el 98,94 % de los expedientes y, además, se han concedido 375 prórrogas de ayuda al alquiler. En definitiva, hemos concedido y estamos pagando ayudas por importe de 74.855.058 euros, del valor total de las ayudas. El importe aportado por la comunidad autónoma, con financiación y con ayudas concedidas, asciende a 37.427.529, de los que se han ejecutado hasta la fecha, 28.186.978. Por último, en cuanto a los daños en viviendas privadas a subir por la comunidad autónoma, tenemos un presupuesto total de 48 millones y se ha ejecutado un importe total presupuestario de 30.377.126 euros, lo que quiere decir que en el presupuesto CAR se ha ejecutado en un porcentual del 62,37 %. Respecto a la vivienda pública, como saben ustedes, la comunidad autónoma es titular de un parque de viviendas de gestión social y estas viviendas se encuentran en distintos lugares de Lorca, Cañada de Morales, Barrio de San Diego, Barrio de San Pedro, Barrio de San Fernando, Santa María y algunas también en Puerto Lumbreras. Pues bien, también hemos actuado en estas viviendas. Se ha ejecutado la obra en Cañada de Morales, en el barrio de San Diego, en el barrio de San Pedro, en el barrio de San Fernando, en Santa María del Alcázar y en Puerto Lumbreras, en la calle Pico Mar. Un total de seis obras. El importe total es 1.900.000 euros y se ha ejecutado un crédito por importe de 765.919 euros. En cuanto a la fuente de financiación de esta rehabilitación de vivienda pública, la comunidad, con cargo de su presupuesto, ha pagado 692.606 euros. El Banco Europeo de Inversiones ha aportado 587.000 y el consorcio de compensación de seguros 659.129, lo que hace 1.939.303 euros. En cuanto a los locales comerciales, se vieron afectados un total de 1.615. 745 comercios, 221 establecimientos de hostelería, 94 establecimientos industriales y 555 establecimientos de servicios. El valor total de los daños, teniendo en cuenta el daño emergente y el lucro cesante, asciende a 69.120.452. La valoración estimada de los daños de actividad oscila en una cantidad superior a los 47 millones, la valoración estimada por el cese de actividad a 15 millones y la valoración estimada del valor de existencia a más de 6 millones y medio. En cuanto a las ayudas públicas a la reparación de los daños en los locales, se han presentado, como decía, 273 solicitudes para la reparación de locales comerciales, valoradas todas por la comisión mixta. 230 se resolvieron de forma estimatoria con una media de 4.896 euros por expediente, 42 fueron denegadas y un expediente se consideró extemporáneo. El total de las ayudas públicas a comercios ha sido cifrado en 1.112.275 euros. También quiero hacer referencia, como hice mi discurso, a la renovación de los barrios. La renovación trata de conjugar una serie de actuaciones urbanísticas en distintas zonas de Lorca para reparar los daños del terremoto en sus infraestructuras y en sus servicios. Tratamos de mejorar la movilidad, la calidad urbana y ambiental de los barrios y vamos a consistir fundamentalmente en la renovación de infraestructuras urbanas, rehabilitación de calzadas, tráfico rodado, actuaciones en eficiencia energética, actuaciones en espacios libres y zonas verdes y fomento de la accesibilidad. Actualmente están en ejecución y previsiblemente lo estarán hasta el año 2015 las obras de los barrios La Viña, Alfonso X y San José. Estos tres barrios han sido visitados permanentemente por la directora general y puntualmente por el consejero que habla ante ustedes. En breve se iniciarán las obras del barrio de San Diego. En cuanto a la obra de los barrios altos de San Pedro, se realizarán por parte del Ayuntamiento de Lorca a través de un convenio con la comunidad autónoma que tiene un montante económico de 10,5 millones de euros, que se aportarán en tres anualidades comprendidas entre 2013 y 2015. Se han realizado doce contratos para la redacción de proyectos para acometer obras en algunas calles de los barrios altos y están en fase de contratación obras incluidas ya en esos proyectos. El resto de las obras se encuentran en distintas fases de ejecución. Pero concretamente quiero concretarles a ustedes cómo se encuentra el estado de ejecución de las obras de renovación de los barrios. En cuanto a La Viña, la obra comenzó el día 7 de febrero del año 2014. Está ejecutada la obra a un 60%. Finalizará el 30 de octubre de 2014 y, como se ha tramitado una ampliación, posiblemente tengamos que prorrogar este plazo hasta los primeros meses de 2015. El presupuesto total es de 5.923.284. El barrio Alfonso X comenzó su obra en mayo de 2014. El estado de ejecución de la obra actualmente es del 40%. Finalizará la obra en primavera del 2015 y el presupuesto es de 4.600.000 euros. El barrio de San José comenzó su obra el 26 de junio de 2014. Su estado de ejecución al momento de hoy es del 35%. Finalizarán las obras en primavera del 2015 y el presupuesto es de 3.700.000 euros. En cuanto al barrio de San Diego, se está preparando el proyecto de ejecución de la obra y deberá de comenzar esta los primeros días de otoño del año 2014. Luego quiero decir que el comienzo de la obra se va a producir de inmediato, ya que acabamos de entrar en esta estación del año. El presupuesto son más de 5 millones. En cuanto al barrio San Fernando, comienzo de la obra, les diré que se está redactando el proyecto de obras de ejecución de reorganización para proceder a continuación a solicitaciones, estando previsto el comienzo, el primer trimestre del año 2015. También estamos trabajando en un estudio de tráfico, que es un tema muy técnico y ahora entraré en algunas valoraciones cuando conteste a la pregunta. Su estado de ejecución es del 85%, se finalizará en otoño de 2014 y el presupuesto es de casi 80.000 euros. En cuanto al estado de ejecución de las obras en barrio, también estamos trabajando en la microzonificación símica y, a este respecto, les diré que este proyecto está terminado a falta de supervisión por los técnicos de la consejería. También lo hacemos en el ascensor del castillo. El comienzo de la obra se está preparando. Actualmente estamos trabajando en el pliego para la redacción del proyecto, por lo que las obras van a iniciarse en el verano de 2015. También tenemos un plan especial en el barrio San Fernando y posteriores obras de urbanización. El plan especial, ya saben ustedes que es una figura urbanística especial recogida en la Ley del Suelo de la Región, necesaria con carácter previo para la realización de cualquier reordenación de carácter urbanístico del barrio, una vez que se han demolido todos los edificios. Esta actuación ha sido licitada y está ejecutándose por la consejería y el presupuesto es de 57.354 euros. Una vez resuelto el plan especial, la consejería ha adjudicado también por casi 60.000 euros el proyecto de urbanización del barrio, que está en redacción y finalizará en octubre para poder licitar las obras. En cuanto al estudio de tráfico, pretende la profunda reordenación y acometida en los barrios tras los terremotos, lo que obliga a realizar un trabajo añadido de reordenación, conexión y estudio del tráfico, en definitiva, de temas relativos a la movilidad y seguridad vial. El trabajo servirá, además, de base para el futuro plan de movilidad sostenible de la ciudad y mejor comunicación y movilidad entre los distintos barrios. Su presupuesto es de más de 70.000 euros. También trabajamos en un plan de movilidad de Lorca. Ya se ha redactado el pliego y estamos a punto de licitar el contrato. En cuanto a la microzonificación a la que me refería, su presupuesto es de 120.000 euros. Se encuentra ejecutado ya por la Universidad Politécnica de Cartagena. Está en fase de supervisión, como decía antes, y entregado a los servicios técnicos de la consejería. En definitiva, esta microzonificación permite identificar las zonas de mayor riesgo en la ciudad antes de un seguimos y, así, poder adecuar la reconstrucción a las características sísmicas específicas. Por último, estamos trabajando, como decía, en las obras de accesibilidad al castillo de Lorca, con el fin de acometer una mejora en el acceso peatonal al castillo y a los barrios altos, además de haber actuado en la consolidación del macizo rocoso. Su objetivo es mejorar y garantizar la accesibilidad peatonal al castillo de Lorca, tanto en condiciones normales como en condiciones de emergencia. El presupuesto es de 1.500.000 euros y se distribuye entre los presupuestos 2014 y 2015. Se está redactando el pliego para la contratación por parte del proyecto en colaboración con la Dirección General de Cultura. En materia de infraestructura viaria, les decía al principio que están presupuestados 54.602.802 euros para realizar actuaciones en 172,8 kilómetros en diferentes vías de la ciudad de Lorca afectadas por los terremotos. Todas las actuaciones están financiadas a través del préstamo del Banco Europeo de Inversiones. En cuanto al estado de ejecución de las obras, les diré que se han finalizado trece carreteras, están en ejecución cinco, pendientes siete y existen otras tres vías de nuevo trazado para mejorar la accesibilidad de Lorca, que serán tres obras importantísimas para una mejor comunicación y seguridad vial de todos los Lorquines. En cuanto a las actuaciones finalizadas, es decir, cuantificación económica, asciende a ocho millones 662.621. Se ha actuado ya y está finalizado la carretera C-22, Pañuelo Fuenzanta Los Vélez, la D-7, Lorca Los Arcochones, la D-9, Campico López RM332, la D-10, Lorca Almenara, la 701, Lorca La Parroquia, la C-14, Lorca La Zarcilla de Ramos, la D-12, Lorca Canara, la D-11, Camino Viejo del Puerto, la C-9, Lorca Zarcilla, la Autovía RM11, Lorca Águila, la Regional 711, Travesía de la Paca, la D-26 y Estación RM con la 620 y la D-16, Puerto Lumbreras, la Estación. Tenemos en ejecución obras por importe de ocho millones sesenta y nueve mil treinta y siete euros. La carretera Lorca Puglia, la RM621, la D-4, Lorca Morata, la 504, La Paca Doña Inés, la D-19, Puerto Lumbreras, la Estación y la D-3, la Olla Lorca. Obras ejecutadas o en ejecución suman, señorías, dieciséis millones setecientos treinta y un mil seiscientos cincuenta y ocho euros. Tenemos actuaciones pendientes de ejecución en las que ya estamos trabajando por importe de dieciséis millones trescientos treinta y cuatro mil trescientos cuarenta y ocho. La Olla Linojar, carretera Los Mayorales, Pozo de la Higuera, Arejo, Puglia, Pozo de la Higuera, la D-17, accesibilidad al Castillo de Lorca, reparación y mejora del punto kilométrico de la D-8 y reposición del paso sobre la Rambla Abiznaga, en la D-8 también. En cuanto a actuaciones pendientes en vía de nuevo trazado, ascienden a un total de veintiún millones quinientos veintiséis mil setenta y seis euros. Van a pretender estas obras la comunicación entre el barrio de Apolonia y San Diego, la comunicación entre los márgenes del río Guadalentín, en zona sur de la ciudad de Lorca y, por último, en la vía de evacuación de los barrios altos. Obras ejecutadas y en ejecución, un total porcentual del sesenta y cuatro coma veintinueve por ciento del total de las actuaciones previstas y pendientes de ejecución, aunque la cuantificación económica se centra en este caso tan solo en tres obras por importe de más de veintiún millón en el treinta y cinco coma setenta y uno por ciento. Por tanto, un buen trabajo, una buena inversión en materia de carretera y, sobre todo, una muy buena proyección de futuro. También hemos actuado en los centros educativos. Recordaba yo en mi discurso que los terremotos ocasionaron daños en treinta y cuatro centros educativos, quince de titularidad municipal, diecinueve de titularidad autonómica, nueve colegios de educación infantil y primaria, ocho institutos de educación secundaria, un centro de formación profesional y un centro de educación especial. Recuerdo a sus señorías que en Lorca el once de mayo de 2011 había matriculado quince mil trescientos catorce alumnos, que fueron afectados más de trece mil doscientos cincuenta y tres, un total del ochenta y seis por ciento del total de los alumnos matriculados. Concretamente, de ese número total y del porcentual al que me estoy refiriendo, tres mil quinientos alumnos se vieron afectados por la demolición de los dos institutos, el Róginel y el Ramón Arcas. En cuanto al importe de los daños causados en centros educativos, asciende a veinticuatro millones ciento ocho mil seiscientos veintidós, de los que gestiona la comunidad autónoma, un total de veintidós millones sesenta y dos mil seiscientos veintidós. Hay que decir también que, con motivo del inicio del curso escolar, todos los centros educativos abrieron sus puertas en septiembre de 2011, excepto el edificio principal del IES Róginel y el edificio de la zona antigua del IES Ramón Arcas, que tuvieron que ser demolidos. Pero estamos trabajando y ya saben ustedes el estado actual en el que se encuentran esas dos infraestructuras, una en funcionamiento y otra en ejecución, de las que podré hablar cuando conteste a las cuestiones que me han suscitado sus señorías. Actuaciones ejecutadas en centros educativos. Se han llevado a cabo actuaciones en once centros de educación primaria, en seis institutos, en el centro integrado de formación profesional, en el centro de educación especial Pilar Subrier. Se han adaptado las aulas en el campus universitario, en el edificio principal de la policía local para los alumnos del IES Ramón Arcas, desplazados con motivo de la demolición. Las obras realizadas en los centros de educación infantil y primaria fueron básicamente –también lo he explicado antes– reparación de tabiquería, carpintería, refuerzo de pilares, en materia de educación infantil y primaria CEI Alfonso D, CEI Sagrado Corazón, CEI Virgen de la Huerta y CEI San Cristóbal. También en el instituto IES San Juan Bosco y en el IES Pedanías Altas. También hemos actuado y tenemos actuaciones ejecutadas en centros educativos, como el Centro Integrado de Formación Profesional, el Centro de Educación Especial Pilar Subrier. Y, por otra parte, se han tramitado, como explicaba al principio, subvenciones para sufragar daño en diferentes centros concertados, como el Ciudad del Sol, San Francisco de Asís y Madre de Dios, por un importe de 160.000 euros. También hemos realizado inversiones, en definitiva, gastos genéricos asociados a los CEIMOS y proyectados sobre la actividad educativa, labores de limpieza y descombros de centros, costes asociados a mudanzas y transporte de alumnos, vigilancia de los centros y coordinación de seguridad y salud en las obras de reparación. El total de las obras de reparación ejecutadas ha sido de 12.643.044 euros. En cuanto a las actuaciones ejecutadas en el Instituto Ramón Arca, requirió acciones de emergencia en la fachada, tabiquería, carpintería y en instalaciones, demolición del edificio de la zona antigua, construcción de un muro exterior en la zona de portería y ferrocarril y reconstrucción de la parte antigua. Las obras en la parte antigua del instituto, que tuvo que ser demolidas, han finalizado y, en la actualidad, el instituto se encuentra en funcionamiento con motivo del curso escolar 2014-2015. No obstante, se han adjudicado en agosto, como explicaba ya también al principio, las obras de ejecución del muro sur y la instalación de un centro de transformación en el IES Ramón Arca, habiéndose iniciado este mes de septiembre las obras. Las obras ejecutadas han contado con una inversión de 3.634.396, a las que hay que sumar 165.000 euros. En total, 3.799.825 euros. Actuaciones en ejecución de los daños de los institutos de cohesión secundaria, hay que destacar los ocasionados en el edificio principal del IES Rojiner y en el edificio de la zona antigua del Ramón Arca. Por lo que respecta al IES Rojiner, se tramitó en marzo de 2013 el expediente de resolución del contrato por cuestiones técnicas y, a su vez, se inició un nuevo expediente de contratación para la finalización de las obras que se retomaron el pasado mes de julio. En la actualidad, las obras se han iniciado, lo que permitirá que pueda estar operativo en el curso 2015-2016. En cuanto al IES Ramón Arca, ya está en funcionamiento de este mes. También las obras de reconstrucción y ampliación del CES San José se encuentran en fase de resolución del contrato por cuestiones técnicas y están próximas a la finalización, habiéndose ejecutado al día de hoy el 95 % las obras de recuperación del Centro Deportivo Europa para que sea utilizado por seis centros educativos. En definitiva, de este elenco de actuaciones en materia de recuperación educativa se han ejecutado obras por importe de 6.107.233. Nos quedan actuaciones pendientes. Las actuaciones pendientes son las relativas a la reconstrucción del CES Pasico Campillo por valor de algo más de un millón de euros, pero ahora concretaré cómo está el expediente en este momento, la sede de la inspección educativa, que también debe ser demolida, cuyo presupuesto es de 350.000 euros, y está pendiente de construcción un pabellón deportivo para uso común en el IES Róginer y Báñez Martín por importe de casi un millón de euros. Por último, está previsto en el IES Róginer la remodelación de pistas y urbanización del exterior del mismo. Las obras pendientes están cuantificadas en 3.312.354. En definitiva, el presupuesto ejecutado y en ejecución sobre ese importe total que decía al principio de más de 22 millones se encuentra ejecutado o en ejecución al 84,99 %. También hay que aludir a las actuaciones en materia de sanidad. Los terremotos ocasionaron daños en numerosas instalaciones de la ciudad que han sido valorados en más de 6 millones de euros. Los centros de salud y hospitales dañados fueron los siguientes, el centro de salud San Diego, Santa Rosa de Lima, Lorca Sur, el centro mental de Lorca, Lorca Centro, Centro Área Lorca y Hospital Rafael Mente. Además, atendimos gastos de emergencia en los primeros días, tanto en materia de personal como en materia de material sanitario, concretamente en materia personal, médicos, enfermeros y psicólogos, y con relación al material sanitario, farmacia, transporte sanitario y estancia médica en centros concertados. El grado de ejecución de las actuaciones en materia de sanidad, por importe total de 6.150.000, representaría el siguiente balance. Obras ejecutadas por importe de 1.600.000 euros y pendientes por importe de algo más de 4 millones de euros. En cuanto a las obras ejecutadas, según presupuesto, se ha ejecutado la obra en el centro de salud de San Diego por más de 200.000 millones, en Santa Rosa de Lima, 200.000 euros, perdón, en Santa Rosa de Lima por 15.548, en Lorca Sur, 103.000 euros y en el centro mental de Lorca por más de 30.000 euros también. También se han invertido 46.300 euros en el centro de salud Lorca centro y en el hospital Rafael Méndez un total de 311.123 euros. En cuanto a las obras ejecutadas y su presupuesto, el importe total ejecutado asciende a 1.655.767 euros. Centro de área de Lorca, 94.000 euros. Gastos de emergencia de personal, 463.000 euros. Y gastos de emergencia de campamento y farmacia 389.000 euros. En definitiva, tenemos un presupuesto que tiene ya obra ejecutada y otra pendiente de ejecución por importe de casi cuatro millones y medio, estando pendiente de la construcción del nuevo centro de salud Lorca Centro por más de cuatro millones y el centro de área de Lorca por un importe total de 135.342 euros. Respecto de mayores y discapacitados, tuvimos que actuar, ya que los daños en la residencia de Domingo Sastre obligaron a la redistribución de 107 usuarios y a su personal en distintos centros de la región, tanto de titularidad pública como concertada. Las obras de reparación y reconstrucción afectaron a fachadas, cubiertas y tabiquería y ascendieron a 389.137 euros. El consorcio aportó para la ejecución de estas obras un total de 350.000 euros. En cuanto a los daños ocasionados en la residencia Miguel Ángel Blanco de Lorca, donde se integró el centro de día, obligó a Limás a cerrar instalaciones y a suspender su actividad. Se trasladaron 20 usuarios al centro de día de Puerto Lumbreras y permanecieron allí hasta el día 16 de octubre de 2019. El gasto por servicio de transporte de los usuarios asciendió a más de 10.000 euros. El coste total de las obras ejecutadas, en este caso, respecto de mayores y discapacitados, asciende a 268.562 euros. Y hemos de informar a sus señorías que el consorcio realizó dos aportaciones, una en el 2011 de 150.000 euros y otra en el 2012 de 213.000 euros. En definitiva, obras ejecutadas y presupuestos con relación a mayores y discapacitados por importe de 850.000 euros. 156.452 euros. A la residencia Domingo Sastre, 389.000 euros. Al centro de día de Lorca, 268.000 euros. Y a los gastos de traslado de residentes y otros centros y residencias de la región por importe de 198.751 euros. En cuanto al campus de Ciencias de la Salud y el centro regional de artesanía, los daños al campus no afectaron a pilares ni a elementos principales, por lo que nunca peligró la seguridad de los miembros de la comunidad educativa. Las actuaciones a realizar se centraron en fisuras, desplazamientos de tabiques, falsos techos, subidas de escaleras, carpinterías y elementos ornamentales. Se han cometido pequeñas reparaciones valoradas en casi 8.000 euros que fueron financiados por el consorcio de compensación de seguros. Quedan pendientes actuaciones por importe de 167.000 euros y se han realizado obras de adecuación de aulas por realojo de estudiantes incluidos en el apartado de educación. En cuanto al centro regional de artesanía, inicialmente se realizaron obras de emergencia, de sustentación mediante pilares y la construcción de una pasarela de comunicación del centro. Esta obra se valora aproximadamente en unos 2.000 euros. La Dirección General de Patrimonio redactó un estudio técnico que se valoró en 31.000 euros que están pendientes de ejecutar y consistirán los trabajos en el saleo de parámetros fisurados, pavimentos rotos, demolición y realización de pilares en marquesinas, exteriores, tabiquerías y falsos techos. Por tanto, el estado de ejecución de la obra y del presupuesto asciende obras ejecutadas a 1.500 euros y obras pendientes de ejecución a una cantidad que ronda los 100.000. También hemos actuado en los centros agrarios, ya que los terremotos ocasionaron daño en los dos centros agrarios de Lorca, valorándose los daños en una cantidad superior a los 3.136.383. La Oficina Comarcal Agraria sufrió daños por importe de 29.383 y el Centro Integrado de Formación y Experiencia Agraria por valor de más de tres millones de euros. En cuanto a la ejecución de actuaciones en centros agrarios, tenemos una ejecución de 30.000 euros y tenemos pendiente una cantidad que supera los tres millones. En cuanto a las obras ejecutadas y el presupuesto, en este caso estamos en un total de 29.383 euros. Tenemos obras pendientes en el edificio docente y residencial del CIFEA, con 1.650.000 euros, explotación porcina 912.000 euros y en instalación y naves de ordeña y ovejas por importe de 545.000 euros. Está todo previsto, se está ejecutando, se está ejecutando ordenadamente según la previsión presupuestaria, pero que no les quepa ninguna duda que todo estará ejecutado cuando concluyamos este proyecto apasionante al que yo le llamo Lorca Trabajo, con independencia de otras denominaciones, alguna peyorativa que quieren darle ustedes. Hemos trabajado también en el patrimonio cultural, la inversión total prevista para la recuperación del patrimonio cultural de los lorquinos, en definitiva de todos los murcianos, ascenderá a más de 58 millones, de los cuales existe un compromiso de aportación ya de 55.846.895. En ese proceso participarán el Gobierno regional, los ministerios de Educación, Cultura, Deporte, Fomento, el Ayuntamiento de Lorca, la diócesis de Cartagena y algunos mecenas privados. La aportación de la comunidad, en este caso, con relación a la recuperación del patrimonio histórico-cultural de Lorca, asciende a más de 24 millones, mayoritariamente financiado a través del Banco Europeo de Inversiones, con una aportación de 23.740.027. Pero también quiero especificar en las acciones que hemos ejecutado en materia cultural. Hemos ya trabajado en una de las fases de restauración de la muralla del Castillo de Lorca, en el Torredón de Lespolones, en la Iglesia de San Mateo, en el Palacio de Guevara, en la Puerta Medieval del Poche de San Antonio, en el Teatro de la Capilla de Nuestra Señora del Rosario, en la Iglesia de Santo Domingo, en la Iglesia de San Cristóbal, y hemos recuperado las 152 piezas dañadas por los seísmos que se encontraban depositadas en el Museo Arqueológico. Dentro de las actuaciones finalizadas, el Gobierno regional ha participado ya con más de 2.767.000 euros a través de la financiación del BEI, que se han aplicado a la Capilla de Nuestra Señora del Rosario y en la Iglesia de Santo Domingo. Además, el Gobierno regional ha gestionado aportaciones realizadas por la Comunidad Foral de Navarra, proyectadas sobre el Paso Blanco y el Paso Cid, para la consolidación urgente de la Capilla de Nuestra Señora del Rosario y de la Iglesia de San Francisco. El total de las obras ejecutadas a las que acabo de referirme asciende a 2.767.027 euros. También tenemos actuaciones en esta materia en ejecución en la Colegiata de San Patricio, en Nuestra Señora del Carmen, en el Santuario de la Virgen de la Huerta, en la Iglesia y Convento de San Francisco, en la Iglesia de San Diego, en la Iglesia de San Clemente, intervenciones en la Muralla Medieval de Lorca y en el Huerto Urbano. La mayoría de estas obras van a ser financiadas con fondos BEI. Asimismo, se han concedido subvenciones por parte de la Comunidad, con cargo al préstamo BEI, para la realización de estudios y la revisión del Plan Especial de Protección y Rehabilitación Integral del Conjunto Histórico de Lorca. El total de las obras en ejecución a este momento es de 8.347.510. Y, en cuanto a las actuaciones pendientes, existen actuaciones pendientes, un total de 35, Complejo de la Merced, Clauto de Nuestra Señora del Carmen, Torre de Mena, San Pedro, Clauto de Santo Domingo, Cementerio de San Clemente, Museo Arqueológico y Palacio de los Condes de San Julián. El total de las obras pendientes sí que asciende a 12 millones, pero que no les quepa ninguna duda que, cuando acabemos la ejecución de la que estamos terminando, comenzarán a trabajarse en ella. Y, por último, llego al tema relativo a la protección civil y a la nueva base comarcal de bomberos. Ni que decir que saben ustedes que presencien en directo el desarrollo de las actuaciones de emergencia el día 11 y siguiente. Prácticamente, el mes de junio y julio estuve todos los días en Lorca. Estuvo el grupo de intervención, el grupo de evaluación símica, el grupo de restablecimiento de los servicios esenciales, el grupo sanitario, el grupo de orden, el grupo logístico y el grupo de acción social. Además, fue necesaria la contratación de bienes y servicios con empresas externas. Y, respecto al daño sufrido por el parque de bomberos, les diré que sufrió daños importantes, que ello obligó su traslado a una nave provisional en el mismo polígono, con un coste de 5.300 euros mensuales. Pero, con independencia de este alquiler, les diré que ya está en proyecto, a través de la financiación de Fondos Bay, el nuevo cuartel de bomberos, o el nuevo parque de bomberos de la ciudad de Lorca. En definitiva, nueva base como alcalde bomberos, que quedó destrozada, y un anteproyecto para la nueva obra, con una superficie de 483 metros, una planta baja con 684, una planta alta con 331, una torre de prácticas de 143 metros, garajes con una extensión de 450 metros cuadrados y actuación total sobre una superficie de 2.057 metros cuadrados. El estudio económico ya se ha elaborado y tenemos actuaciones pendientes. Presupuestos del proyecto 1.755.000, proyecto de demolición 600.000 euros, alquiler de nave provisional 148.000 y total pendiente un total de 1.963.400 euros que serán abonados con cargo a Fondos Bay. Me quedan 16 minutos. Y ahora voy a contestar a las preguntas que me han formulado los distintos grupos y que tengo tiempo más que suficiente, puesto que prácticamente todo ello está ya referido en mi primera intervención y en la segunda. Bueno, el Partido Socialista o los diputados del Partido Socialista, a quien yo agradezco los términos de su intervención, no ha sido agresivo, ha sido relativamente razonable, aunque más crítico de lo que yo quisiera, porque realmente lo que tenemos que hacer en la reconstrucción de Lorca es sumar. Y se suma adicionando pareceres, contrastándolos y, sobre todo, trabajando en la misma línea de actuación. Lo que no se puede decir es que en Lorca no se ha hecho nada, porque si sumamos las cantidades que hemos invertido y las que vamos a invertir, el plan Lorca Plus, el plan Lorca Trabajo, está más que satisfecho al día de hoy, cuando han pasado cuarenta meses de la producción de dos movimientos sísmicos que fueron en superficie y que determinaron el destrozo de la ciudad de Lorca. Pero, bueno, me voy a referir brevemente a su intervención. Usted comienza hablando de burocracia y de mora de los expedientes. Bueno, mire usted, cuando se paga, cuando se paga dinero, se paga con el dinero del contribuyente y cuando es a través de créditos del BEI hay que llevar un procedimiento que es riguroso. El procedimiento es una serie de sucesión de actos concatenados entre sí que concluyen con una resolución administrativa. El acto administrativo es una declaración de voluntad de ciencia de conocimiento dictada por la Administración y ejercicio por estas administrativas. Hay fallos importantes, como los que usted ha referido, que voy yo a comentar aquí. Pero, indudablemente, todo esto lleva a un proceso. Convocatoria a la comisión mixta, examen de la documentación, aprobación del expediente, remisión a Madrid, procesamiento, autorización del pago y del gasto. Pago del cincuenta por ciento, veinticinco la Administración, veinticinco, y el otro cincuenta, veinticinco, veinticinco, cuando haya concluido la obra. Pero mire usted que es que son muchos millones los que se están pagando y es un dinero público. Mire, un fallo, un fallo en la tramitación de estos expedientes pudiera determinar que el responsable de esa comisión pudiera incurrir en determinados casos, no solo ya en delitos de prevaricación, sino en delitos de malversación de fondos públicos. O sea, que cuidado con relajarnos en los formalismos, en el pago de cantidades con cargo al plan plus, al plan menos, o al plan trabajo, como yo le llamo, porque es el plan trabajo, que debiera ser el plan trabajo de todos los que queremos a Lorca, que en definitiva somos todos los murcianos. Se refería usted al ICO, al préstamo ICO, al préstamo BEI, de los mil seiscientos… Bueno, pero sí, ya llevamos invertidos más de mil millones, casi mil doscientos millones. Habla usted de avances, de retrocesos, de retrasos en las obras… Pero, mire usted, o sea, ¿no cree usted que obras de la envergadura del barrio Alfonso X, de San José o de La Viña requieren no solo replanteamientos muchas veces de los proyectos, sino una comunicación que dicen ustedes que no ha existido y que existe permanentemente con todos los vecinos? Bueno, pues, mire usted, no es tan sencillo como parece. Las obras tienen los retrasos normales, pero ya les he dicho en qué grado de ejecución se encuentra la obra de cada uno de los barrios. Y no se lo voy a decir porque quiero contestar a todos. En cuanto a los trescientos millones… Y voy por orden de todo lo que usted me ha comentado. En cuanto a las trescientas viviendas del SEPE… Mire, el anterior consejero ya se reunió con el alcalde y con la directora del SEPE. Hablaron de este tema. Pero es que el alcalde ya se ha vuelto a reunir y yo me voy a reunir ahora próximamente con ella. Y parece que ya en el presupuesto 2015 vamos a tener una asignación de dos millones de euros. Mire usted, se está haciendo y se está cumpliendo. Fueron ustedes los que pusieron la semilla. Pues, mire, la hemos recogido, la hemos regado y está germinando. Pero no es tan sencillo como parece. 2011-2014, el momento crítico de la crisis económica. No pueden ustedes negar que el Gobierno de la región está haciendo muchísimo esfuerzo, muchas veces más de lo que puede y haciendo lo que debe para la recuperación del orca. Pero no nos quiten mérito. El mérito no es nuestro, el mérito es de todos, el mérito es de la sociedad. El dinero es público, es de todos los murcianos. Y nosotros los gestionamos. Si ustedes gobernaran, los gestionarían ustedes. A mí me gustaría que tuviéramos más unidad, más coordinación, menos crítica y, sobre todo, que construyéramos mejor. Porque, en definitiva, el interés común es recuperar la ciudad del orca. Y yo, que hacía mucho tiempo que no iba al orca y que ahora estoy yendo con cierta frecuencia, me quedo sorprendido. Me quedo sorprendido. Se lo digo de verdad. No porque sea el consejero. Me quedo sorprendido. Y me quito el sombrero por el trabajo del alcalde del orca. Me quito el sombrero. Y me quito el sombrero por el trabajo del Gobierno regional, del anterior consejero, de la directora general. Y le digo una cosa. Yo también me estoy dejando la piel y, además, yo soy lorquino, como usted. Y no le quepa ninguna duda que, cuando usted quiera tener mi despacho abierto, lo tendrá. Muchas veces hemos hablado de concejales socialistas, diputados socialistas de Izquierda Unida, pero todavía no me ha visitado nadie en el despacho. Ni me ha pedido que quiere venir a la consejería. La tienen abierta. ¿Por qué no vienen? ¿No hay comunicación? Con los vecinos la tenemos. Ahora me referiré a algunas visitas de los vecinos. ¿Habla usted de retrasos en educación y en sanidad? Bueno, pues me pregunta concretamente del centro de enseñanza del Campillo. Me he referido antes. Pero, bueno, la obra se va a ejecutar por un millón de euros. El plazo de ejecución de la misma será de doce meses y la licitación va a salir este mismo mes. En cuanto a la paralización del colegio de San José en el consejero, por el que usted también me pregunta, yo le digo que se produce por problemas arquitectónicos y que la estructura de este edificio está allá y que adjudicaremos las obras que terminarán de inmediato, que terminarán en el 2015 o primeros meses del 2016. En cuanto al ROGINER, ya he hablado del ROGINER, en cuanto al centro de Lorca, el consultorio Lorca Centro. Es uno de los que le he dicho que está pendiente de ejecución. Pero, bueno, yo le digo, si los usuarios están atendidos, tenemos Santa Rosa de Lima y tenemos Subduyena, bueno, ya veremos. Lo que tenemos que ser es inteligente y proyectar los recursos que son escasos a las actuaciones que prioricen el propio ayuntamiento, la comunidad autónoma y, en su caso, la propia sociedad lorquina. Tenemos, en este caso, que ser muy meticulosos porque son muchas las necesidades y pocos los recursos. También se refiere usted al campus de Lorca. Me dice que hay dos especialidades, una en dietética y en otra especialidad y que le gustaría que estuviera terapia ocupacional y podología. Pues mire usted, en principio no está previsto, pero yo se lo trasladaré al consejero, lo estudiaremos, lo valoraremos y veremos lo que es posible. Si se demanda y puede ser una opción a tener en cuenta, pues la tendremos. Pero, bueno, usted lo plantea, yo tomo nota, aquí está el consejero y, en su caso, veremos lo que se puede hacer. Y, en cuanto a lo que dice usted de reducción de partida y aplicación en el campus para esa ampliación, no sé si será posible, pero bueno, si fuera posible que esas dos especialidades que completan el campus universitario se adicionaran y es posible haciendo una redistribución de fondos, pues ¿por qué no hacerlo? En cuanto a los bomberos, me dice usted, con una indemnización del consorcio de 721, ¿por qué no se hizo? Mire usted, los bomberos no querían estar allí. Los bomberos dijeron que no tenían las condiciones para ejercer dignamente su profesión de bombero y que, por tanto, requerían a la Administración regional –y yo era el consejero– para que se elaborara un proyecto de nuevo parque de bomberos. Y eso es lo que hicimos, darle unas nuevas instalaciones, hablar con el ayuntamiento para ubicarlos en el centro de seguridad si hubiera sido posible, que no fue posible por razones técnicas, y ahora tenemos un nuevo parque de bomberos en tramitación con fondos BEI. Por tanto, yo creo que estamos cumpliendo. También me alude usted al retraso de ayudas. Bueno, las ayudas aprobadas por la Comisión, 74 millones pagadas por 54, pero bueno, el trámite que tiene que seguirse en esos expedientes, ya le he dicho que es complejo y que luego tienen que procesarse, autorizarse por el Ministerio, verificar las dos partes de pago y luego esperar a que la obra esté totalmente concluida. En todo caso, se requiere una perfecta justificación, porque estamos ante expedientes que utilizan la asignación de fondos públicos y la legalidad administrativa, en este caso, es muy rigurosa. Coincide usted en el tema que me explica usted esta mañana del propietario de una vivienda, que va a la comisión mixta, pone la dirección del establecimiento donde se suele tomar el café, porque, bueno, pues allí le pueden recoger la carta si el cartero llega y no hay nadie en casa. Y, indudablemente, si se produzco ese desajuste tan grave como el que usted me ha dicho, bueno, pues se trata de algo que hay que tener en cuenta. También como consejero tomo nota de lo que usted me ha dicho, y lo tendré en cuenta y lo trasladaré a quien se lo tenga que trasladar para que no haya fallos de esta naturaleza. Y, en cuanto a la revisión de expedientes, que surgen retrasos. Bueno, surgen los retrasos de ordinario, y muchas veces no solo son retrasos debido a la actuación de la función pública de la Administración. En cuanto al tema de las inundaciones, que usted también me toca, este tema pasa por el decreto estatal de pago de las indemnizaciones. La comunidad autónoma ha tenido que hacer aportaciones al ministerio, lo ha hecho, tiene una comunicación. Indudablemente, la mesa solidaria tiene que cumplir un papel ahí importante, pero ahí siempre luchamos con la legalidad vigente, que muchas veces no nos permite hacer lo que nosotros quisiéramos hacer y pudiéramos hacer, pero no debemos hacer porque lo impide la ley. Por tanto, yo le digo a usted que estamos haciendo lo que podemos. En cuanto al encauzamiento de la Rambla de Vignaga, me pide usted que yo conteste a lo que no tengo que contestar. Ya sumo todo el monográfico, pero, bueno, el encauzamiento es algo que cae dentro de la competencia de la Confederación y en algunas actuaciones del Ministerio de Agricultura. Pero también estamos actuando en el colector de aguas pluviales para recoger las aguas de lluvia, que eso sí que es una obra de infraestructura que nos corresponde a nosotros. Y, por último, alude usted a una situación caótica. Vamos, es excesivo que me diga usted situación caótica. ¿Cómo me puede decir usted que hay una situación caótica? Yo creo que lo que es caótico es la comunicación que tienen ustedes y nosotros, o los concejales de Lorca con el alcalde y su grupo de Gobierno. Eso sí que es caótico. Mi despacho ha estado abierto, se lo he dicho a sus concejales. Si hay alguna queja, crítica o alguna cuestión que mejorar, vengan ustedes a mi despacho, nos sentamos y lo vemos. Pero yo todavía no he recibido a nadie, ni del Partido Socialista Socialista ni de Izquierda Unida. Y saben ustedes, saben ustedes que les he hecho ese ofrecimiento. Y luego ya, por último, dice usted que nos escuche el Gobierno de España. Pero si es que el Gobierno de España nos está escuchando, está tramitando, está valorando en todo, en todo. Yo no sé lo que quieren ustedes. Díganme lo que quieren que yo le traslade al Gobierno de España, porque yo se lo traslado. Y entonces el Gobierno de España podrá escucharles a ustedes. A nosotros sí nos escucha. Pero si ustedes me trasladaran lo que quieren, que yo le traslade al secretario de Estado, a la ministra, yo lo haría con mucho gusto. Habla usted de turismo, de las casas rurales, de agricultura… Mire usted, el tema de la inundación es un tema desgraciado que sumó un plus de desgracia a Lorca y Puerto Lumbreras, pero yo creo que se ha respondido relativamente bien desde el Gobierno de España y desde la comunidad autónoma y, por supuesto, desde los ayuntamientos de Lorca y Puerto Lumbreras. A continuación, Izquierda Unida me plantea una serie de cuestiones con relación, en primer lugar, al barrio de San Fernando. Me dice usted que había dos proyectos. No, no, no había dos proyectos. El de la minoría… Había dos proyectos de plan especial, un proyecto minoritario, más mayoritario y un proyecto mayoritario que casi suma al 80 % de los 239 propietarios. Viven allí casi mil personas. Mire usted, le ha dedicado usted al tema de San Fernando casi diez minutos. Pues, mire, he estado en San Fernando, he hablado con el presidente, cada vez se van sumando más vecinos. Estamos trabajando en el plan especial. Vamos a empezar la urbanización. La obra se ha puesto la primera piedra, se va a ejecutar y estamos ayudando por más de 22 millones de euros. Estamos coordinando. Mire, pero no quiera que nosotros asumamos toda la responsabilidad que nos corresponde en la recuperación de Lorca respecto a inmuebles de titularidad privada. Podemos coordinar, podemos tener a los técnicos, la directora general, el consejero, recibo a quien quiera y trabajo cuando quieran y como quieran, las horas que quieran. Pero mire usted, hay una titularidad privada. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia, dice el Código Civil y también lo dice la Constitución. Pero hay una cuestión que no podemos hacer bajo ningún concepto. Es suplantar la autonomía de la voluntad de los propietarios de los distintos inmuebles de Lorca y decidir por ello, sin que tengamos el asentimiento de su declaración de voluntad libre y expresamente prestada. En definitiva, esas críticas son injustas. El proyecto estuvo avalado por el 70 % de los vecinos y hemos mediado, más que mediado, supermediado, digo yo, en la resolución de un problema que era muy complicado. Alude usted también a la viña. Pues, mire, en la viña tuvimos…, el principal problema que yo tuve cuando llegué como consejero era el tema de los transformadores. Hablé con Iberdrola, se firmó un convenio y el tema lo tenemos resuelto. Yo he estado en la viña y he percibido una sensación de bienestar por los vecinos. Sí que hay problemas, sí que hay problemas. Pero no nos eche usted la culpa de todos los problemas que tenemos en la restauración y recuperación de todos los edificios. Coordinamos en materia de infraestructura, en materia de carretera, sanidad, educación. Pero resérvenos usted un poco de independencia en algunas cuestiones en las que nosotros somos muy respetuosos con el ejercicio de los derechos que corresponden a los vecinos. En cuanto a Los Ángeles, que me dice usted que en Los Ángeles no hay mediación. ¿Mediación de quién? ¿Del consejero, de la directora o del alcalde? Se están volcando, el alcalde y los concejales se están volcando en Los Ángeles. Pero no es tan fácil como usted lo pinta. Ya me gustaría que ustedes estuvieran en el Gobierno y que tuvieran una varita mágica y me la dejaran a mí, para que yo pudiera ejecutar todo lo que ustedes quieren. Si usted quiere a Lorca, yo también la quiero, tanto o más que usted. Pero no me haga una crítica tan feroz y demoledora. Caótico el Partido Socialista. Falta de comunicación, falta de dedicación, falta de mediación. Eso no es cierto. El equipo municipal se deja, la piel todos los días y la consejería trabaja en una perfecta coordinación con una exquisitez extraordinaria y con unos oídos siempre abiertos a las quejas, a las críticas de los vecinos y, sobre todo, a los deseos cuando nosotros podemos atenderlos. Pero es que también estamos en los barrios altos. Lorca, hemos hecho un convenio para la restauración de los barrios altos con Lorca. Me habla usted también del SEPE. Pues, mire usted, ya vamos a tener en el presupuesto una dotación de más de dos millones. Si podemos hacer esas viviendas, claro, lo que las haremos. Y en San Fernando, posiblemente, intentemos que haya alguna vivienda de promoción del SEPE para poder completar al cien por cien de los propietarios. Estamos en ello, pero no es tan sencillo. No es tan sencillo. Pero, bueno, ya se ha ocupado el equipo municipal de ese tema, mi antecesor en el cargo se había ocupado, y yo tenía previsto –y así se lo comuniqué a los vecinos de San Fernando– de hablar de promoción pública, de vivienda pública allí respecto a vivienda de jóvenes y hacer todo lo posible porque el SEPE nos diera su ayuda. Habla usted también de los derribos. Dice que quedan dos edificios todavía sin derribar. Pero, bueno, con la magnitud y la complejidad que comporta un derribo, con las dificultades, con las dificultades de que los propietarios se pongan de acuerdo, con la mediación del ayuntamiento, con la ayuda que nosotros tenemos que prestar, que queden dos de los 39 a los que usted se refería, pues, bueno, yo creo que tampoco es ningún desastre. Yo creo que tampoco es ningún desastre. Yo creo que se está haciendo bien. Yo voy a Lorca y veo que se está haciendo, pero que muy bien. Y la gente por la calle me lo dice. Se está haciendo y se está trabajando muy bien. ¿Por qué pensamos de forma diferente en esta bancada y en la bancada de la izquierda? No lo sé. De verdad que no lo sé. Porque le digo una cosa. Si yo viera que se está haciendo mal, se lo reconocería aquí. Se lo reconocería aquí. A lo mejor no se está haciendo a la perfección. Somos imperfectos. Tenemos fallos. Es muy complicado, sobre todo cuando se actúa con tantas voluntades que hay que sumarlas. Pero le digo que buena voluntad hay y trabajo hay mucho. Por eso yo le llamo Plan Lorca Trabajo para la Reconstrucción. Que me dice usted de 1.167 licencias de construcción que solo 200 cédulas de habitabilidad. Pero, bueno, es que se puede considerar que eso es poco o mucho. Yo digo que las cédulas se tienen que entregar cuando concurran todos los requisitos de tipo técnico y de tipo administrativo. Y, si no concurren, no se entregan. Pero luego se entregarán de golpe, posiblemente. Cuando el procedimiento administrativo… Cuando el procedimiento administrativo… Pero todas las obras no empezaron en el mismo día, ni tenían el mismo desarrollo, ni hubo el mismo consenso, ni tenían el mismo constructor, ni la voluntad. Tres años… Pero yo le estoy diciendo por qué. Pero usted no lo quiere oír. Bueno, y usted dice que la Administración se lava las manos, que yo me lavo las manos en el tema de Lorca, aunque hubiera sido otra ciudad, que yo me lavo las manos como consejero. Yo no me lavo las manos cuando tengo que trabajar. Ni me las he lavado antes, cuando era fiscal, ni me las lavo ahora, ni me las lavaba cuando era diputado. Porque usted me ha visto a mí trabajar en el mismo nivel y sigo siendo el mismo. Trabajo, trabajo y esfuerzo. Muchas veces reconocido, otras veces no reconocido. Pero la conciencia tranquila y el deber cumplido. Eso sí que lo digo. No le permito tampoco… No le permito tampoco que me diga usted que hacemos dejación absoluta, dejación absoluta. Dejación… Que esto es impresentable, dejación absoluta. Pero ¿qué dejación? Pero bueno, si es que usted cree que los ciudadanos de Lorca… Mire, mire, yo no sigo mucho esto de las encuestas, porque la verdad es que a mí eso de las encuestas pues tampoco… A mí me gusta el resultado final. Pero sí, las encuestas hay que fiarse. Si usted viera los sondeos con relación a la actuación de los grupos municipales en toda la región, vería que el alcalde de Lorca y su equipo se escapan por arriba, ¿eh? No se escapan por abajo. Y eso no lo digo yo, eso lo dicen las encuestas de los ciudadanos. Algo bien estarán haciendo. Y la gente que va por la calle lo pensará cuando lo llaman por teléfono o les preguntan. Solo digo eso. Dejación absoluta por el equipo yo no la veo, ¿eh? No la veo ni la he visto, ni la vi en la emergencia ni la veo ahora. Y yo me reúno con el alcalde frecuentemente, hace dos semanas, para pedirme más, para pedirme más, otros dos convenios. Mañana el viernes habrá otro decreto que no comento todavía, pero dos convenios más que me pide y ya le he dicho que sí, que sí. Porque es bueno para Lorca, porque es bueno para la región, porque es bueno para el Gobierno regional. Lo que tienen que hacer ustedes es integrarse en el trabajo que se está haciendo desde el ayuntamiento. Señor consejero, le ruego concluya. Sí, ya, ya termino, señoría. En definitiva, en definitiva, me dice usted que qué pienso hacer al referirme, pues bueno, pues reunirme con la directora del SEPE y acabar ese tema. Pero me mezcla usted el tema y dice, bueno, es que se recuperan las clarisas y se recupera el corte de la Guardia Civil y los centros educativos. No, los centros educativos también. Pero es que no quiere usted que se recupere el convento de las clarisas, no quiere que sea un cuartel de la Guardia Civil y una nueva comisaría que se va a hacer en el Gato. Pero, bueno, y que compare usted esto con el aeropuerto. El aeropuerto usted irá a misa cantada. Sí, 22.000 euros al día y con esto voy a terminar, porque luego en la otra media hora seguiré con usted. Le voy a decir una cosa. Mire, el aeropuerto nos va a costar 6 millones de euros de interés, 6 millones de euros, pero los 22.000 esos que dice usted. Bueno, espérese usted, espérese usted, escúcheme. Y con esto ya termino, con esto ya termino, con esto ya… Y ya me acuerdo que usted no votó el aval. Que yo tampoco hubiera votado. Pero, bueno, a lo hecho pecho, a lo hecho pecho. Se ha pagado, se ha pagado el aval. Ahora estamos tramitando el crédito participativo. Yo le voy a poner a usted un ejemplo, si me permite, señor presidente, y ya termino. Mire usted. Si nosotros somos liberados de los 182 millones que hemos pagado, si aprobamos el crédito participativo por 171 millones, si ellos nos pagan esos 171 millones al 487 por ciento, y a nosotros ese dinero que recuperamos nos lo ponen las entidades públicas al 2 por ciento, tenemos dos 87 puntos de beneficio indirecto. Si usted calcula el 487 de 171 millones y lo multiplica por 37, verá que obtendríamos 300 millones de euros solo de interés más el capital. Luego, si a nosotros nos costara al 50 por ciento del crédito, ganaríamos 200 millones. Con eso podríamos pagar los viales. Podríamos pagar los gastos que nos ha generado el crédito participativo. Y podríamos pagar también la parte de expropiaciones que nos corresponde. Pero usted no quiere, usted no quiere, y usted tampoco. Si ustedes no suman, que ustedes no suman, que ustedes no suman, ustedes no suman. Usted sabe lo que pasa. Bueno, y yo también, pero no voy a hablar de ese tema. En definitiva, no se preocupe usted del aeropuerto. El aeropuerto no le va a costar un duro a los murcianos, eso se lo digo. Y le voy a decir otra cosa. El aeropuerto ni la desaladora le está restando fondos al municipio de Lorca para la restauración de una desgracia o la reparación de una desgracia que está costando muchísimo superar anímicamente y materialmente. Pero, en definitiva, lo estamos consiguiendo. Nada más y muchas gracias. Aplausos. Turno de los grupos. Tiene la palabra el señor Soler. ¡Aplausos! ¡Aplausos!